Este es tu canal Arte y Cultura Jico, desde el ombligo del mundo. ¿Sabías que en el Cerro de Jico se grabaron escenas para la película 2033? En esta película de ciencia ficción actúan Claudio Lafarga y Sandra Echeverría entre otros y se ubica en una futura ciudad de México donde el gobierno totalitario reprima a las personas que profesan alguna religión. Pablo, el protagonista, quien al principio está del lado del gobierno, sale con sus amigos a cazar a estas personas y es aquí donde se da la escena en el Cerro de Jico. Aguilar, baja un poco más y síguelo. Dale, vas. Pero son... ¡Cállate! ¡Vas! Ahí está. ¡Jala! ¡Vas, Pablo! ¡Ahí! ¡Jala! ¡Ah, Dios mío! ¡Ahí! No, no, no. Pero, ¿cómo surgieron estas tomas? Aquí el relato de Genaro Amaro Altamirano. En el 2009, el Museo Comunitario del Valle de Jico sirvió de enlace para lograr los permisos y autorizaciones. Primero se les llevó al cerro para que eligieran la zona de firmación. Ya elegida, los llevamos con el señor Silvestre Ventura, presidente del comisariado ejidal de San Miguel Jico, quien les dio el permiso para la realización de las tomas. Después los llevamos a la secundaria Carlos Fuentes, donde se tramitó el préstamo de las instalaciones para que funcionaran como camerinos, en donde se vestían y maquillaban los actores. El espacio también funcionó como comedor. La producción llegaba a las 6 de la mañana y las conserjes de la escuela eran las encargadas de recibirnos. Al lado de la secundaria se localiza una cancha de fútbol, la cual les pareció adecuada para funcionar del Ipuerto, así que los llevamos a la dirección de Deportes Municipal para que nos prestaran un sábado la cancha de fútbol y se obtuvo el permiso requerido. La cena del pastorcito con sus ovejas y el caballo se les ocurrió en el momento, cuando en uno de los recorridos por el cerro encontraron a un pastorcito con su ganado, entonces lo contrataron para hacer la cena. En cuanto a los integrantes del museo, aparte de facilitarles todos los contactos, también estuvimos llegando a las 6 de la mañana a la hora de llegada de la producción y para confianza de las conserjes que ya nos conocían, y nos retirábamos al atardecer cuando se iban todos. Cuando salió la película en el cine, fue grato ver las escenas en el cerro de Jico y poder apreciar una vez más la belleza del volcán de Jico. Y así, la película termina con Pablo uniéndose a la rebelión y preparando un ataque, dando puerta abierta a una secuela. Hasta aquí esta cápsula. Si quieres saber más sobre nuestra localidad, no olvides suscribirte y compartir. Arte y cultura. Jico.